Grimaldo Music Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo tan profundo Que me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Y a mí el vino Mitiga las penas amables Y a mí me mata Yo no sé Qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Hoy pobre de mis ojos Como han llorado Por tu traición Yo no sé Qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Hoy pobre de mi sol Como han llorado Hoy tú te da el Señor Música ¡Gracias!